¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos y amigas, venimos a jugar con la nueva P10 Rony Espero que no me quiten a Aruni porque me han quitado a Mozi, la verdad Todo esto me pasa por hacer la introducción y, claro, no estar atentos en la mitad Así que nada, chavales, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal A una nueva partida donde, vamos a ver, en primicia, acabo de venir a casa y me he puesto a grabar En primicia, este, bueno, este gran cambio que le han hecho a la P10 Rony Para la gente que no sepa el nerfeo que le han hecho a este arma que está bastante, bastante fuerte últimamente Básicamente le han bajado el cargador, creo que antes tenía 20 balas, ahora tiene 16 balas por cargador Creo que le han aumentado bastantes balas de la recámara, aunque eso no estoy muy seguro Pero como bien estáis viendo, tiene ahora 16 balas, antes tenía 20 balas, pues ahora tiene 16 balas Y aparte le han subido el retroceso, es decir, le han nerfeado el retroceso Este arma no tiene el mismo retroceso de antes, ¿Vale? Vamos a comprobarlo, quiero verlo A ver, estoy, a la misma vez que vosotros, literalmente es la primera vez que juego con este arma, o sea ¡Uf! Tengo un retroceso agresivo, ¿Eh? A ver, ahora controlándolo ¡Uy, uy, uy, uy! Esto se mueve bastante, ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Wow! Esto se mueve bastante, ¿Eh? A ver, a ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Este arma se la han cargado, gente! ¿O cómo? ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Hostia! Se nota bastante, ¿Eh? Esto no estaba en los Technical T-Server, ya te lo digo yo Esto en los Technical T-Server, el retroceso que tenía era menor Era menor, era mucho menor, sinceramente Se lo han cambiado, se lo han cambiado 100%, chavales ¡Hostia! Bro, se nota muchísimo, ¿Eh? La diferencia del retroceso en el arma La que teníamos antes con la que tenemos ahora Es una auténtica locura Quiero que abajo en los comentarios me digáis, gente La madre que me parió, la, gente La, tú, la madre que me puto parió ¿Vale? ¡Ay! ¡Un tirón! ¿Vale? Tengo a Osa por aquí, ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Ok Muy tocado Ok Aguantamos Ojo ¿Malo? Voy a aguantar aquello Me lo llevo a este En cuanto pique me lo llevo Madre una, me ha visto Ok Último es el Cerma Uy, un poquito más Y literalmente no me da el cargador Como le han bajado las balas No me da el cargador Bonita ronda, gente Sí, señor Nice, nice Bonito, bonito A ver, el retroceso se nota muchísimo Yo creo que no se han cargado del arma como tal Pero el retroceso sí que es cierto Que se nota bastante Y no era como el que le iban a poner ¿Vale? Que le puse los Tengalte server Ni de broma Vaya Sé que es cierto que tengo que verlo con la Con la Con la mira 1.5 Porque con la mira 1.5 Debería tener un poquito más de retroceso el arma ¿Vale? Creo yo Entonces habría que verlo Habría que verlo Pero bueno Quiero que abajo en los comentarios Chavales Me digáis si creéis Que este arma ya Se va a utilizar menos A como se utilizaba antes Para la gente que no sepa Este arma era meta Hace unas semanas Y ahora con el nerfeo este ¿Qué pensáis? ¿Es un arma que se va a dejar de utilizar? ¿Pensáis que se va a utilizar menos? ¿Pensáis que se va a utilizar más? Creo que abajo en los comentarios Me dejéis vuestra opinión Vuestro punto de vista ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis que va a pasar Con este arma a día de hoy? Porque diferencia de retroceso Hay bastante Diferencia de retroceso Hay bastante La verdad Tipo se nota bastante Que le han modificado El retroceso Sinceramente Y por supuesto Las balas Si antes tenía pocas balas Este arma Ahora tiene menos todavía Pero bueno Realmente La verdad Yo lo único que no entiendo Es por qué le subes El retroceso a este arma Y le bajas las balas Quiero decir Esto ya no es una SMG Esto ya no es un subfusil Esto es una SMG Perdón Literalmente ¿Sabes? Entonces Es como muy random ¿No? Pero bueno Si lo han decidido hacer Será por algo ¿No? Así que nada Confiamos los ojos en UV Gente Vamos a probar esto por aquí Me gusta Vamos a reforzar a estas dos paredes de aquí Me gustaría reforzar a Isa también Voy a ver si me da tiempo Para que no me vengan por atrás Más que nada ¿Sabes? Para que no me vengan por atrás Tú Porque me la pueden liar Me la pueden liar La verdad Pero se nota Se nota La verdad que es un gran nerf Es un gran nerf Es un nerf Muy doloroso Sinceramente Para mí Sobre todo Porque soy una persona Que le encanta la pedi de Ronnie Y creo que es un gran nerfeo Es muy tocho este nerfeo Y sinceramente Me pensaba que se iba a notar menos Pero se nota bastante La verdad Se nota Y bastante Sinceramente Así que nada Nos tendremos que acostumbrar ¿No? Gente Al final Es lo que hay Y es lo que hacemos Con todos los cambios Que suele hacer Ya sean buenos o malos Uno muerto Bala Ok Se ha metido Vale Es Vale Es que había ir Ok Ese sabe Me ha llegado un poco ¿No? Gente Podríamos decir Ese sabe Me ha llegado un poco ¿No? Gente ¿Lo podemos decir? Voy a bajarme Que está por lo principal ¡No! Me está apuntando Ya Me ha escuchado Sabía que lo iba a tener Por aquí ¿La matas, no? ¡No! Si parece que está jugando Con mando Hijo de mi vida Le da tiempo, ¿no? Si le da tiempo Bonito Vale, pues están Mira, está uno en café Y el otro fuera de café Están los dos aquí Se la hacen, ¿no? En principio Yo creo que sí, la verdad Ojo Ojo, amigo Que te está droneando Te está droneando ¡Uy! Pues mira, un poquito más Se la hace Buena posi esta Buena posi esta A ver si tienen Buena ¡Hostia! ¡Vaya salto a Prado, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Gente! Se nota Se nota bastante A ver, yo creo que el arma Como tal no se la han cargado Pero sí que es cierto Que se va a utilizar menos Sí que es cierto Que se va a utilizar Bastante, bastante menos Yo creo, la verdad 100% Sinceramente Así que nada Vamos a pasar en este caso A Ataque ¿A quién? ¿A quién nos pillamos? Gente, no lo sé Ni yo, la verdad Acabo de llegar del instituto Por cierto He hecho un circuito Gente ¡Uy, Dios mío! Yo poco a poco Me voy haciendo ya Las cositas ¿Sabes? Tal A los cables Llevarlos aquí Ponerlos allá Tal Me gusta ¿Sabes lo que te quiero decir? Está interesante Está bonito Me gusta ¿Sabes? Es muy Es muy Es satisfactorio ¿Sabes? Ver cómo queda bien el cuadro Tal No sé qué Bueno, para la gente que no lo sepa Estoy haciendo un grado medio de electricidad Y además Y la verdad que he empezado Bastante agobiado Sinceramente Porque no tenía ni puta idea de nada Literalmente no sabía coger Ni un destornillador Ni un martillo Entonces he empezado Un poquito irregular Pero ya poco a poco Me voy haciendo Sinceramente a las cosas Y la verdad que está Bastante, bastante chulo Sinceramente Está bastante, bastante guay La verdad Poco a poco me voy haciendo Y hoy he hecho un circuito Bastante rápido Una parte del circuito He hecho el circuito de fuerza Me falta Me falta para hacer el circuito de maniobra Pero Pero la verdad que Bastante bien, ¿eh? No me quejo Sinceramente Bastante, bastante interesante Bueno, gente Vamos a ver dónde están A ver, tienen un build Supongo que irán para la zona de trono, ¿no? Bueno, claro Como esto es una partida rápida Lo que les haya tocado Realmente que les ha tocado drogas Mira, trono Ok Vale, pues aquí va a estar complicado entrar Porque tenemos un breacher Es una evana Y no vamos a poder abrir mucho con ella Así que Veremos a ver lo que podemos hacer A ver, hay que ir a fragear Lógicamente, ¿no? Somos cuatro Cuatro para cinco Ese build Hay que cargárselo cien por cien Entonces Esperemos Veremos a ver qué tal Bueno, vamos a entrar por la zona ¿Hay un pavo ahí? ¿O qué? ¿Hay un pavo ahí o cómo? Voy a matarlo Voy a matarlo Ojo Dame un segundo Vale Se ha ido, ¿no? Vale Ok Voy a aguantar aquí Ahí tengo el kite A ver si sale un poquito Vale, parece que no Ok No va a salir el kite El... Ese es mi compañero El kite no va a salir de ahí, gente Así que lo que vamos a hacer Va a ser ir para La zona de la izquierda Y nos vamos a meter en dragón Yo creo Porque el kite no va a salir, ¿verdad? No quiere Vale Vamos a llevar cuidado por aquí Cámara rota Ok Vamos a llevar cuidado en escalera Este build tiene que estar por aquí, ¿eh? ¿Ese build o tiene que estar en dragón? Pues está... Fíjate Efectivamente Estaba en las escaleras de dragón Efectivamente Ahí lo teníamos, ¿no? Ay, pues se complica esta ronda, la verdad Había que matar al build Porque no se iba a dar mucho por saco, ¿sabéis? Y estos dos de mi equipo Van bastante, bastante lento Puseando Sabía que lo iba a tener En amarillo O en la escalera de dragón Y ya me estaba holdeando el pavo En la escalera de dragón, ¿sabéis? No lo he visto La verdad que cuesta ver Sinceramente en esa zona Con una mira así cortita La verdad que cuesta ver Pero sí, sí Estaba ya el pavo holdeando Me ángulo, tío F, la verdad Tendría que haberlo Tendría que haber cogido esa posición mucho antes Sinceramente, yo creo Pero bueno ¿Van a? Ay, pues la ha dejado bastante tocada Ese vigil que puede ir perfectamente por amarillas Puede dar la media vuelta O quedarse en dragón A ver, no sería malo quedarse tampoco en dragón Tipo holdeando, ¿sabes? No es mala Porque al final te esperas a que pasen Y... Y te los llevas, ¿sabes? Puede ser 100% Exactamente Sigue la zona de dragón Sí, se ha quedado arriba el pavo Sin preocupaciones Y dice, mira, me quedo aquí Y me los llevo a todos Bueno, pues nada Pues voy a hacer un pequeño corte Gente, vamos a pasar directamente con la ronda Porque en teoría Bueno, voy a esperar a que se pierda esto Pero en teoría esto está perdido Eh, ojo porque puede haber un milagro De este estilo Qué mala suerte que no... ¡Ay! Hostia, le iba a disparar con los E.K.I.R.O. ¿Eh? Le iba a disparar con la habilidad Tú, mira, se llega a llevar El kite es malísimo Lo ha dejado de Inge Ah, no Ese No extrae, bueno Igualmente está bien La verdad, no pasa nada Pasamos directamente con la ronda Chavales, vamos allá Bueno, chavales Se me complicó Es que se nos complica siempre Pero sí que esto es una barbaridad Lo peor de todo, ¿sabéis qué pasa? Que la anterior ronda la iba a poner Pero como he estado toda la ronda muteado Porque soy imbécil Pues la verdad que no la voy a poner Vale, chicos Perfecto, chavales Vamos allá De mucha forma Vamos, Pablo Eres buenísimo, tío Eres súper inteligente Bueno, tres para cuatro Da igual porque estamos con Mothi Da igual porque estamos con la pedi, Ronnie A pesar de su nerfeo Una de las mejores armas del juego Así que, amigos y amigas Vamos a darle caña Tres para cuatro Y ojo porque esto todavía Se puede ganar No nos pueden remontar esto, chavales Vamos allá Vea, va No nos pueden remontar esto Me he puesto esto por aquí Para que no puedan pasar los drones Vamos a poner este también por aquí Y creo que no hay más drone Ah, tengo una dronera atrás mío Tengo una dronera atrás mío En la zona de esto Mira, esa dronera Hay una dronera exactamente ahí Efectivamente Así que por ahí pueden meter los drones Bueno Es lo que hay Si ponen un Mothi Pues no, pero Se lo voy a despotear A ver si se da cuenta Pero no creo ¿Hemos reforzado esto, chavales? Sí, ¿no? Esto está todo reforzado, ¿verdad? Me encanta, chicos Me encanta, chicos Vale, ¿cómo se va esto con la Con la 1.5? La madre que me parió, bro Con la 1.5 se va muchísimo más Hostia, puta Hostia, este arma se va Que flipas, loco No, no Se lo voy a despotear A ver si Ah, bueno, me encanta Grande Jägger Voy a jugar aquí, ¿eh? Entonces Voy a jugar aquí, tío Está entrando por aduanas Sí Sí Está entrando por aduanas Bueno Ok ¿Cómo así? No importa ahora Bueno Vamos a aguantar aquí, chavales ¡Tres parados! ¡Sucubishi gana, eh! ¡Qué buena! ¿Dónde está el último? Vale Principal Ah, no Duroas Vale Hostia, puta Madre de Dios Gente Que casi se complica esto Por Dios Y por la Virgen ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que podéis dejar un gran like Y una suscripción Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Tres jugadores Tres máquinas Y tres fieras Nos vemos en el próximo, gente Un placer Adiós Adiós Adiós